Cristian Barke nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. 30 minutos de autocultivo intensivo con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Aquí comienza, desde el jardín, en pauta 100.5. No quiero morirme riendo, no quiero morirme serio y que me den tierra pronto, pero no de cementerios. No quiero morir, dormir, no quiero dormir muriendo en un estéril jardín. Yo quiero morir viviendo, dice el poeta Miguel Hernández en un poema poco conocido, del poema Imposible, antologado en esta preciosa edición de la Universidad de Valparaíso, hecha por el poeta chileno Rafael Rubio, No hay extensión más grande que mi herida. Un 28 de marzo de 1942, moría en la cárcel de Alicante el poeta Miguel Hernández, una de las voces más potentes, más radicales de la poesía en español. Un poeta prematuro, de muerte prematura y de poesía prematura. El poeta de la vida, el amor y la muerte, los tres temas fundamentales, acosaron a Hernández y que él también persiguió desesperadamente, de manera agónica. Alguien ha definido su poesía como una poesía agónica, de agonós, de lucha. Uno de los más grandes, de los más extraordinarios. Probablemente muchos de los que nos están escuchando hoy día en Desde el Jardín han alguna vez escuchado las versiones musicalizadas que ha hecho Joan Manuel Serrat de sus poemas. También Paco Ibáñez y otros cantantes han recordado a este poeta memorable, una leyenda de la poesía en español. Y estoy muy contento porque hoy día en este jardín, aunque sea de manera digital, me visita un poeta, un gran poeta chileno, un gran amigo, Rafael Rubio. Ustedes probablemente, algunos de ustedes ya lo han escuchado en otras conversaciones que hemos tenido antes, él nació en Santiago en 1975. Es poeta, profesor, doctor en literatura. Es descendiente de ese linaje de extraordinarios poetas, su abuelo Alberto Rubio y su padre Armando Rubio. Ha publicado los poemarios Arbolando, el año 98, Madrugador Tardío, 2000, Luz Rabiosa, 2007 y 2010, Caudal, 2010, Mala Siembra, 2013, y el libro Viernes Santo, un libro, yo diría, feroz, que publicó también la editorial de la Universidad del Paraíso y estuvimos en ese lanzamiento en los tiempos de la prepandemia. Rafael Rubio ha recibido distintas distinciones, el premio de poesía Armando Rubio, el premio de poesía Pablo Neruda, fue becado de la Fundación Neruda y tallerista de los talleres José Donoso. Querido Rafael, muy bienvenido a este jardín para recordar, para homenajear a este gran poeta que yo sé que tú admiras, que ha sido muy importante incluso para tu creación, que es Miguel Hernández. Sí, bueno, te saludo también, Cristian, gracias por invitarme. Y bien, vamos a conversar sobre el gran poeta de Miguel Hernández. De todas maneras, Rafael, y te quería preguntar lo primero, a ver, ¿qué es lo que tú resaltarías como la...? Yo leo la potencia de su poesía, la radicalidad de la poesía, puse harto adjetivo. A ver, ¿por qué la poesía de Miguel Hernández produce este impacto en el lector? Nos produce, aunque no sepamos nada de técnica poética ni de poesía, pero hay algo en la poesía, Hernández, que nos hiere, que nos toca, que nos conmueve. ¿Por qué eso? Sí, yo creo que, bueno, se debe a hartos factores. Y sería largo de numerar, pero yo mencionaría uno, que es que tal vez Miguel Hernández logra el encuentro gozoso y doloroso entre una técnica y una emoción, ¿cierto? Una pasión. Y ese encuentro entre una técnica prodigiosa y una emoción profunda, ¿cierto? Es lo que logra conmover el cine y el pavo. Efectivamente. Claro, porque no siempre todos lo logran. Es decir, hay poetas que manejan la técnica, pero no hay emoción. Y hay poetas que probablemente tienen emoción, pero la técnica no está lograda, ¿no? Claro, claro. Claro, y eso se puede ver claramente en este gran poema suyo, que es la elegida a Ramón Sigé. Ese es mi poema favorito de Miguel Hernández. Bueno, yo decía que era el poeta, tú lo dijiste también, la vida, el amor y la muerte. Es decir, los tres temas fundamentales del ser humano. Claro, la vida, el amor y la muerte. Pero la muerte está muy presente, y eso es una carga que trae la más arrastra de la poesía española, que viene desde Quevedo, que no es cierto, esa cosa, esa relación con la muerte tan directa, tan... Yo creo que eso lo arrastra también Miguel Hernández. Hablemos un poco de esta elegida. Tal vez sería bueno que tú pudieras leer un fragmento de ella. Claro, claro que sí. Estamos en Desde Jardín, celebrando, recordando al gran poeta Miguel Hernández, en estas fechas, 28 de marzo de 1942, él fallecía. Recordar que Miguel Hernández es de origen campesino, nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910, andaba pata pelada detrás de los rebaños, de las cabras, se subía a los árboles. Ese era Miguel Hernández, un hombre que viene de la tierra, digamos. Está bien silvestre, dices. Sí, era silvestre. Y en su poesía está eso bien presente, ¿o no, Rafael? Está bien presente, sí. Bueno, la naturaleza está muy presente en su poesía. Desde el primer libro, de Perito en Luna, hasta el último, cancionero, romancero a ausencia. Y escribió en la cárcel, ¿no? Escribió en la cárcel, claro. Oye, Rafa, bueno, lee un fragmento, lee todo el poema, le damos un pedacito de esta maravillosa elegía. Yo quiero ser Llorando el Hortelano, Rafael. Sí, este está dedicado a un muy amigo suyo, que es Ramón Cigé, amigo de infancia, adolescencia, juventud. Ya. Fue muy importante en su formación, en su formación poética. Ya. Él le presentó a los poetas del siglo de oro español. Mira. Ya, ya. Y tuvo diferencias ideológicas con él, por lo cual se distenció, pero finalmente él escribe esta maravillosa elegía, este tributo, ¿cierto?, a su vida. Oye, qué bonito eso. Yo no sabía que había diferencias con ideológicas. Más valor todavía tiene escribirle a alguien que está en otra orilla ideológica a una elegía. Lo encuentro impresionante como gesto, ¿no? Sí, bonito, muy bonito. Era su amigo. Era su amigo, claro. Era su amigo. Bueno, y lo dedica así, dice, elegí a Ramón Cigé en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Cigé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, la tierra que ocupa cistercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duela hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Hoy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano maldugó la maldugada. Temprano estás rodando por el suelo. Qué impresionante. A ver, quiero detenerme en algunos versos. Primero que esta cosa de llorar y querer ser el hortelano, esta como idea de hacer como la agricultura a la muerte, ¿no? Es decir, aquí se revela el campesino en el poeta, Rafael. Claro, claro. Quiere ser el... Quiere exhumarlo con los dientes. Es fuerte eso. Es fuerte. Tú hiciste una comparación interesante. Lo comparaste un poco con el gesto de Gabriela Mistral en los sonetos de la muerte. ¿En qué sentido puede ser comparable este poema con ese? En este gesto de rescatar al dormido, al muerto de la tierra. Rescatarlo de la muerte. Desamordazarlo. Claro, ir a rescatarlo es un gesto como primitivo casi. Probablemente de los primeros hombres cuando vieron a los primeros muertos, ¿no es cierto? Esa desesperación y decir, voy a sacarlo. Bueno, que es lo primero de un duelo, de alguien, de un ser querido, de un ser caro, uno no acepta que esté muerto. No puede creer que esté muerto. Y eso lo expresa impresionantemente Miguel Hernández. Hay un verso que a mí me impresiona, bueno, varios en este poema, cuando él dice, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Creo que pocos poetas han logrado expresar la intensidad del dolor físico que tiene el dolor por la muerte de alguien querido, ¿no? Claro, claro que sí. Claro, el dolor físico. Le duele más la muerte que, claro, que a la misma persona que a la muerte, ¿cierto? Exactamente. O sea, y no hay extensión más grande que una herida abierta, ¿no? No hay extensión más grande que mi herida. Bueno, y después habla de no perdono a la muerte enamorada. Qué fuerte se imagina. La muerte enamorada, ¿de dónde vendrá eso? No, de la muerte enamorada. A mí me trae reminiscencias del polvo enamorado que veo un poco, ¿eh? Ah, pero claro, el amor constante más allá de la muerte. Polvo será más polvo enamorado, dice Quevedo, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, ¿eh? Sí, me trae reminiscencias de eso, sí. Ahora, tú dijiste algo muy interesante sobre la poesía de Miguel Hernández, que la escribiste en este prólogo, en esta edición que tengo en mis manos, que de alguna manera, a ver, vamos a hablar aquí técnicamente, el significante y el significado del signo. O sea, una palabra, para explicárselo a los que nos están escuchando, tiene la expresión fónica, sonora y escrita, que es el significante. Y detrás de ese significante hay un significado, algo que estás denotando o representando. Bueno, pero tú lo que afirmas es que de alguna manera el significado o la experiencia logra como traspasar el significante. Y eso yo lo encuentro increíble en la poesía de Miguel Hernández. A ver si lo puede explicar un poco más. Sí, es que, claro, eso me acuerdo que... Eso aparece en el prólogo o una de las notas a la poesía de Miguel Hernández. Sí, sí. Yo me acordé un poco del gesto de Vallejo. César Vallejo, un poeta que yo vinculo bastante con Miguel Hernández. ¿En qué sentido están vinculados Vallejo con Miguel Hernández, Rafael? En lo medular. Ya. En lo medular, en la fuerza. Y además en esto de que de alguna manera César Vallejo encarna el dolor en el significante, ¿cierto? En la materia misma del sonido. Como si la palabra fuera desgarrada, ¿no es cierto? Por la herida o por el dolor que está refiriendo, ¿no? Sí, y eso me parece que también está en Miguel Hernández. De alguna manera. Claro, y eso es efectivamente lo que nos produce cuando escuchamos el poema. Nos produce esta emoción, esta conmoción, diría yo, ¿no? Por ejemplo, bueno, dice aquí quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresar. Es un gesto muy primitivo este, ¿no? Sí, claro. Es un impulso primitivo y desesperado y amoroso también. La poesía de Miguel Hernández está traspasada por la muerte, ¿no? Sí, está traspasada por la muerte. Sí, siempre, claro. Todas obras. ¿Dónde más tú ves eso? Porque al final, bueno, él vivió la muerte de su hijo y escribió La famosa Nona de la Cebolla. está siempre la muerte ahí acechando, ¿eh? Sí, está presente en El rayo que no cesa, por ejemplo, lo alto. Ya, en ese poemario, háblanos un poco de ese libro, Rafael. Ese poemario está bastante, está compuesto principalmente por soneto, ese libro. Ya. Es considerado, es considerado como una de las cumbres de la poesía de Miguel Hernández. Y la muerte, el amor y la vida son las dimensiones que están ahí muy, 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 muy presentes. Son presencias protagónicas en ese libro. Oye, vamos a... Adiós, dice adiós, 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 adiós amor hasta la muerte, una cosa así, una parte. Adiós amor hasta la muerte. Estoy con Rafael Rubio, poeta chileno, recordando a este poeta, fíjense usted que fue condenado a pena de muerte. Es impresionante que un poeta como él, bueno, la muerte de García Lorca también es otro hecho escandaloso, casi pornográfico, diría yo, la muerte de Lorca en la guerra civil. Fue condenado a muerte, se le conmutó. A Miguel Hernández la pena de muerte por 30 años y muere de tuberculosis en la prisión de Alicante. ¿Sabes que habría que hacer una historia de los poetas que han sufrido la persecución y la aniquilación en los distintos períodos de la historia? Yo creo que se podría hacer desde luego todos los poetas que murieron en la guerra civil española, los que sufrieron aquí también los rigores de la dictadura militar, también los que sufrieron el período estalinista, grandes poetas rusos, impresionante, el martirio de los poetas y bueno, y Miguel Hernández está atravesado por esa tragedia. A mí me gusta mucho esto de que Rafa, él de alguna manera le da palabra, nombre al duelo, permite que se exprese la rabia, el duelo, la impotencia, el dolor. Muchas veces nosotros tendemos cuando alguien muere a querer que la persona que está sufriendo, el doliente, no sufra. Y te dicen, bueno, tu hijo se murió, es un angelito en el cielo, ya pasó. No, y lo que se necesita es llorar, drenar y Hernández le da expresión a eso cuando dice no perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrientas, ¿no? Eso. Era un poeta rabioso. Era un poeta rabioso, tienes toda la razón. Era un poeta bien rabioso, se le nota mucho en las sátiras que hacen, por ejemplo, en el libro El hombre acecha, o en todo el pueblo también, son sátiras políticas, sátiras sociales. Es una rabia, pero impresionante y brillante, o sea, en la mejor tradición de la poesía satírica, española. Oye, tienes toda la razón que aquí estoy buscando en el libro, en la edición que tú mismo preparaste sobre la poesía de Miguel Hernández, hay una, el poema, el poema que tú acabas de decir se llama El hombre acecha. El hombre acecha. Perdón, El hombre acecha, que tiene un maravilloso poema a la madre España, primero. Sí. Vamos a encontrarla acá, acá la tengo, donde dice Abrazado tu cuerpo como el tronco a su tierra, con todas las raíces y todos los corajes, ¿quién me separará, me arrancará de ti, madre? Abrazado a tu vientre, ¿quién me lo quitará? Si su fondo titánico da principio a mi carne. Abrazado a mi vientre, que es mi perpetua casa, nadie, madre, abismo de siempre, tierra de siempre, etcétera. Pocas veces se ha escrito un poema tan, un homenaje tan tremendo a la madre patria, ¿no? Madre tierra. Madre tierra, sí. Bueno, y hay, y hay un poema sobre los hombres viejos, esa parte satírica que tú dices. Uy, ese poema es tremendo, sí. Impresionante, ¿no? Nacen puestos de gafas y una piel de levita y una perilla obscena de culo de bellota y calvos y caducos y nunca se les quita la joroba que dentro del alma les explota. Pedos con barbacanas, ceremoniosos pedos de su senil niñez de polvo enlevitado pasan a la edad plena con polvo entre los dedos sonando a sepultura y oliendo antepasado. Oye, pero, ¿cómo se los carga? ¿Cómo se los carga? Esa parte satírica de Hernández se habla menos, ¿eh? Sí, se habla menos, pero está muy marcada en ese libro. ¿Qué otro aspecto rescatarías tú de la poesía, Miguel Hernando, o te gustaría señalar que te interesa a ti, que te ha interesado a ti como poeta, Rafael? Sí, la evolución poética de él es muy interesante porque él parte con un primer libro escrito en luna, que es un libro hiper barroco, súper barroco y cercano a lo que se podría llamar la poesía como pura, purista, ¿cierto? Con mucha influencia de Góngora y termina con un libro completamente despojado que es Cancionero de Ausencia, o en serio Cancionero de Ausencia, donde se despoja toda esta retórica, ¿cierto? Y termina en una expresión desnuda, muy simple, muy sencilla, muy el callo, muy el hueso, ¿cierto? De alguna manera, de alguna manera como que empieza, me imagino que en el contexto de la guerra civil escribí una poesía más directa, con una dicción más popular, más transparente, que pueda entender el hombre común y corriente de alguna manera, ¿no? Sí, 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 bueno, dicen que tuvo mucha influencia en su poesía la figura de Neruda. Ah, eso es interesante, ¿en qué sentido Neruda habría influido a Miguel Hernández? Rafa. Justo en el sentido de esta toma de conciencia poética y política también, ¿cierto? En esta concepción de la poesía como un discurso que debería dar respuesta a ciertos requerimientos sociales urgentes. Solo en la obra poética podrían encontrar respuesta. Qué interesante esa evolución, hay un diálogo ahí, uno podría decir de Miguel Hernández con Vallejo, de Miguel Hernández con Neruda, bueno, siempre hay estos diálogos entre los poetas, ¿no? Sí, mucho, sí. ¿Cómo te ha marcado a ti, Miguel Hernández, en tu propia poesía? Uh, me ha marcado mucho, o sea, yo tengo una deuda enorme porque pensando sobre todo en mi libro Luz Rabiosa, en las elegías del libro Luz Rabiosa, que tienen, yo diría, cuatro presencias muy marcadas, Federico García Lorca, especialmente con la, con Antico, Ignacio Sánchez Mejía, Miguel Hernández, con este poema que leímos, ¿cierto? de la elegía de Ramón Sigé, pero también toda la obra, Hernández, especialmente la de tono más elegía, ¿cierto? La que tiene más que ver con la, con la, con la muerte, la presencia de Miguel Arteche, también, con destierros y tinieblos, y también la presencia de César, bueno, de César Vallejo, de todas maneras, y de mi abuelo. Oye, ¿podrías leer un fragmento de esa, de esa poesía elegíaca o donde se pueda ver, a lo mejor sentir el diálogo tuyo con Miguel Hernández? Sería interesante, Rafa. Sí, de todas maneras, sí, de todas maneras, mira, este poema se llama Primera elegía, ya, dice Primera elegía, tanta muerte para una sola piedra, tanto dolor para una mano sola, tanta angustia por una sola hiedra, tanta mudez de piedra que rebola una rabia más honda que la tierra mordiendo las raíces que la solan, desmadres el silencio contenido, peñás que se lanada hasta los huesos, hueses el peñasco conmovido entre las piedras que pusimos presos, tan ciego la revol hunde la boca hasta tocar la noche con los huesos, bajo la tierra que el cañido invoca abruñendo su corriente más rotundo, arrebolado sobre el valle inmundo, tan muda la ceguez, tan ciega el habla y tan peñasco el miedo de estar preso, tan piedra la mudez que nos entabla hasta caer del cuerpo hacia los huesos, hasta morder la piedra sordamente, hasta parir la sombra más sombría y hasta perder la voz en la simiente no hay noche más peñasca, la fría oscuridad que araña a los violines, mi muerte más mortal y más vacía que el hueco que pulsea hasta los confines, que no me digan que la piedra es dura y que la muerte es dura y que la vida es más dura que el polvo y más oscura que la voz de la más cerrada herida, que no me digan que mi madre es piedra ni que mi madre es piedra y que la hiedra es mi madre también sonoramente hundida en la raíz hasta la frente, desmadrese la más rotunda piedra, empiedrese la más rajada madre, desrájese la más profunda hiedra y tórnese la sangre hacia su padre y así al entrar la voz en lo profundo el polvo aprieta el nudo y ya confeso implora su peñasco más profundo hasta la noche misma de los huesos y entre las piedras que mordimos presos escarbamos bajo las sombras frías una rabia más honda que la tierra y más ancha que el padre todavía y en lo más muerto de mi voz entierra la espina de mi madre vergonzosa de atravesarse en mí la noche en perra una rabia de púas numerosa y en la fanosa grieta que se emposa vuelva a zumbar mi voz tu voz la piedra nace en tu sangre misma presurosa que encrespa su dolor en cada vena el cuerpo habita el hueco donde grita la bosca habita el cuerpo que devora el hueco donde muere el que lo habita y en medio de la polvareda implora su profundo pellazco avergonzado de ser rotundo de preñez ahora vuelvan a ser la mano que me llora sin un poniente que pasar lejano sin una piedra en que enterrar la piedra sin una mano en que enterrar la mano sin una hiedra en que enroscar la hiedra impresionante casi un mantra me estamos escuchando aquí en este día viernes al poeta chileno Rafael Rubio una poesía que también te agarra por el significante por el sonido por el ritmo una poesía muy potente estaba pensando que no esta poesía elegía cada tanto la de Miguel Hernández como la tuya resuenan estos días en que está muriendo tanta gente en el mundo por el COVID están muriendo niños lamentablemente han llegado noticias que hay niños que están siendo afectados por el COVID y uno vuelve a leer a estos poetas que fueron los que le dieron expresión a este dolor bueno decíamos que Miguel Hernández perdió un hijo y dentro de los poemas impresionantes que escribió sobre la muerte del hijo y también sobre el hambre que se pasó en la época de la guerra civil española tiene las famosas nanas de la cebolla en donde le escribe unos poemas dedicados a su hijo después de recibir la carta de su mujer en que le decía que su hijo no comía más que pan y cebolla no sé si te acuerdas de esas nanas Rafa lo lindas que son si son bonitas son muy bonitas mira lo que dice la cebolla es escarcha cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre que lindo este verso en la cuna del hambre mi niño estaba o sea un niño acunado por el hambre por el hambre sí bueno realmente Miguel Hernández nos lleva a los bordes de una emoción como ningún poeta nos lleva ¿no? sí pocos no sé si quieres agregar algo Rafa sobre su poesía sobre la figura de Miguel Hernández me gustaría escribir algo sobre Miguel Hernández ¿te gustaría escribir algo? sí pero algo un poema ah ¿te gustaría hacerle un homenaje poético? sí claro lógico pero tienes que hacerlo pero cuesta no si sé que cuesta tenés que pedirle ayuda a las musas y las musas han sido bastante generosas contigo te voy a decir porque has publicado estupendo el libro así que Rafa te propongo que para despedirnos escuchemos esta maravillosa versión también de Joan Manuel Serrat de las nanas de la cebolla de Joan Manuel Serrat no sé si te gusta sí claro es precioso ¿no? claro y se lo vamos a dedicar a todos ya sea los que están sufriendo cárcel ya sea los que están pasando hambre ya sea los que están viviendo el duelo terrible por la muerte de algún hijo o hija a todos ellos este poema en que Miguel Hernández realmente logra tocar el dolor humano la carencia humana con la palabra poética como pocos poetas antes lo habían logrado recordamos que Miguel Hernández fallece un 28 de marzo de 1942 que es lo que estamos recordando hoy día aquí en Del Desjardín ¿te parece que escuchemos ese precioso tema de Joan Manuel Serrat sobre las nanas de la cebolla? me parece sí y tú te quedaste con una tarea escribirle el poema a Miguel Hernández sí lo voy a hacer sí eso la cebolla es escarcha cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso tu risa me hace libre me pone alas soledades me quita cárcel me arranca boca que vuela corazón corazón que en tus labios relampaguea es hora de entrar y cerrar la puerta pronto Christian Barken nos invitará a salir nuevamente al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en pauta 100.5 y y